Tomás Boy llama a Monarcas a ser un equipo serio para alcanzar la victoria ante las Chivas Yo pondría que el equipo tiene que ser muy serio en este juego, tiene que crear un juego importante que sea superior al adversario para que podamos aspirar a la victoria Pide a sus futbolistas jugar con todas las ganas y no minimizar al adversario, aunque se diga que no viene jugando bien y tiene bajas Asimismo adelanta, el capitán del Morelia Mauricio Romero estará en la banca Así que nadie se muere la víspera, hay que jugar los partidos con todo, independientemente de cómo esté el adversario Uno tiene que suponer que el adversario va a estar con sus mejores situaciones, independientemente de sus ausencias Nuevamente asegura el jefe Boy estar encantado con el equipo michoacano y no tiene planes de irse Ha platicado con la directiva, la cual le ratificó el apoyo para seguir al frente de Monarcas Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!